Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo, con Ali e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, sí, Ali e Isidra, 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 Isidra ya en Brasil. Isidra en el cielo y la promesa del Señor, la salvación, regalo precioso de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para condenar, Dios lo envió para salvar. La oportunidad de ir al cielo, la gran oportunidad que tenemos de ir al cielo. Por eso necesitamos tener ese entusiasmo, ese ánimo de saber dónde, dónde vamos a ir, a dónde vamos a ir. Sin miedo, sin temor, sin angustia, sin preocupación, solo pensando en ese regalo de Dios. Regalo de Dios, regaló, sacrificó a su Hijo y su Hijo quiso ser sacrificado. Se entregó con lágrimas, con llanto, con dolor, con sufrimiento, con, uy, en los poros de la piel, sangre, derramando sangre. Dios mío, qué expresión tan fuerte. Uy, ay, ahí está, pase adelante, la señora Isidra, Scarlett Isidra, pase adelante. Buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan y están atentos día a día con este mensaje del Señor a través de Radio Natividad. Nuevamente, bendición, padrecito, ¿cómo estás? Dios te bendiga, hija, Dios te bendiga. Me da muchísimo gusto tener un momento contigo y saber que nos une la alegría de saber dónde vamos a ir. Eso no lo explicó muy bien la señora Isidra. Lo explicó, lo detalló, lo profundizó, lo creyó y su agonía fue una agonía. Uy, Dios mío, qué cosa tan tremenda, tan bella esa agonía de Isidra porque suspiró y se fue al cielo. Miró al cielo y se fue, se fue y ya sabía dónde estaba, dónde iba a ir. Entonces, pase adelante, Scarlett Isidra. Buenos días nuevamente. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia en lo que el Señor tiene preparado para hoy. De verdad que me gusta estar con cada uno de ustedes y compartir pues esta palabra del Señor que nos enriquece, que nos fortalece, que día a día nos da la fuerza para continuar. Hoy vamos a compartir la palabra que está en Segunda de Reyes, en el capítulo 2, del 1 al 6, bueno, en adelante, sí, del 1 en adelante. Ajá, sí, señora. Vamos a compartir esta lectura que nos habla de el profeta Elías. No sé si recuerdan la historia del profeta Elías. Entonces, dice, el subtítulo dice aquí, dice, ascensión de Elías y comienzo de la historia del Liceo. Elías sube al cielo, precisamente de lo que tú estabas hablando, ¿no? De la promesa que tenemos de que el Señor nos ha dado ese regalo de la salvación. Cada uno de nosotros debemos tomarlo, hacerlo nuestro, ese regalo, y agradecer al Señor porque nos ama tanto, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a ver esta palabra en el capítulo 2 de Segunda de Reyes. Si quieres, puedes comenzar a leer, padre. Cuando llegó, cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo. Ah, ¿están escuchando? Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Huilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Betel. Me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por él mismo y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces, juntos, entonces fueron juntos hasta Belén, hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Después, Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces, fueron juntos hasta Jericó, pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo a Elías, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Al Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor y por ti mismo que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos, pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo por su parte se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua y el agua se hizo a uno y otro lado y los dos cruzaron el río como por terreno seco. En cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, padre mío, padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto, después de esto, no volvió a ver a Elías. Vamos a detenernos un momento ahí. Estamos viendo cómo es, pues como todo este proceso en el que Elías es llevado al cielo. Él ya sabía, porque dice que cada vez que él le decía que él iba hasta cierto lugar y que se quedara, él ya sabía lo que iba a acontecer, él ya sabía lo que iba a pasar. Cada vez le decía, quédate aquí. Esa orden es repetida varias veces, quédate aquí. Ellos cuando llegan ahí, dicen que Gilgal o Wilgal, ese nombre se refiere habitualmente al santuario ubicado entre Jericó y el río Jordán. Pero se trata de un sitio del mismo nombre más cercano a Betel. O sea, era como un lugar donde habían profetas. Fíjense que está hablando que habían como 50 profetas en ese lugar. Había como un santuario. Había esa manifestación de Dios en ese lugar. Porque nombra a unos profetas. Pero estamos viendo cómo Elías fue llevado al cielo de una manera, si se quiere, pues de una forma sobrenatural. Y era un profeta muy sonado dentro del Antiguo Testamento, ¿no? El profeta Elías. Pero fíjense lo que le pide Eliseo era que estaba como recibiendo esa manifestación, esa autoridad o lo que el profeta Elías tenía. Eliseo estaba en esa búsqueda de recibir esa misma unción, esa misma manifestación de Dios. Y entonces él lo acompaña y los profetas le van diciendo, sabes que te va a ser arrebatado tu maestro. Porque él era el aprendiz de Elías. No sé si querías compartir algo ahí, padre. Bueno, es que hay una manifestación sobrenatural. Por eso, fíjense que el Señor Jesucristo, cuando hubo la manifestación de la transfiguración, les digo a los discípulos, no se lo cuenten a nadie. O sea, porque es que son manifestaciones sobrenaturales, pero en el gran secreto mesiánico. Y estas manifestaciones sobrenaturales, en este caso de estos profetas, están viendo que es una realidad ir al cielo. Bueno, esto nos ayuda a nosotros a entender y a comprender por qué, con qué facilidad Isidro hablaba de la salvación. Por qué creía, porque leía y releía y releía y oraba y estaba en esa dimensión trinitaria. El Padre que le permite tener un pensamiento diferente, el Hijo que habla en ella y el Espíritu Santo que se manifiesta en esa imposición de manos, en ese momento. En eso que el Señor nos regala, la manifestación en la iglesia. Por eso necesitamos nosotros cada día conocer mucho más la iglesia a la que nosotros estamos prestando oídos. Porque la fe viene por oír y esa manifestación sobrenatural que nosotros necesitamos para poder nosotros creer y anunciar la salvación. Un regalo precioso de Dios. Y fíjate que cuando estás mencionando, no sería tan importante ese profeta Elías. Sí, bueno, estamos mencionando. Bueno, la fe que mi mamá profesaba y tenía era por eso, por alimentarse de la palabra de Dios, que es la que nos lleva a tener esa convicción, esa confianza de lo que de la promesa, las promesas del Señor. Y saber quiénes somos en Cristo, quiénes somos en nuestro Dios. Entonces, fíjate que Elías sabía quién era cuando él, llegando hasta el río Jordán, ¿qué hizo? Tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua. O sea, ahí él no preguntó, será que sí, será que no voy a hacer esto, será que puedo hacer esto, sino él sabía quién era, ¿no? Entonces, ¿él qué hizo? Él agarró, tomó el manto, la capa, la enrolló y golpeó el agua. El agua se hizo a uno y otro lado. Vemos las manifestaciones sobrenaturales. O sea, él sabía quién era, la autoridad que tenía, quién era él. Y en ese momento él tomó esa autoridad y ocurrió, es un milagro, porque normalmente no se dividen así. Y a qué nos recuerda ese momento de división de aguas. Bueno, lo que hizo Moisés, que también tuvo la oportunidad de, con su vara, hacer que se abriera el mar para pasar el pueblo escogido. Exactamente. Entonces, son manifestaciones que nosotros vamos recibiendo por revelación y esa revelación nos hace a nosotros ser instrumentos de, con toda certeza, hablar de la salvación. Porque no podemos hablar de otra cosa, sino de la salvación. Vamos a ir al cielo, pero el primero que va a ir al cielo es el que está hablando. Porque cuando yo tengo la confianza y la seguridad de la salvación, ya no hablo por una lección que me aprendí, sino por la confianza y la seguridad de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya no lo, ya no lo puso en mi mente, sino lo puso en mi corazón para que yo pueda tener la trinidad. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa en mí. Actúa. Exactamente. Actúa en mí. Sí, fíjate que cuando estamos hablando de Moisés, que también fue llamado también el profeta, porque hablaba de parte de Dios también. Entonces, en el momento que están siendo perseguidos por el ejército de los egipcios, él le clama a Dios y casi que Dios le dice, pero ¿para qué me hablas a mí? O sea, coloca la vara, o sea, como diciendo, tú ya tienes esa autoridad. Entonces, en ese momento fue cuando él tomó la vara y la colocó hacia el mar y el mar se abrió. Entonces, como que muchas veces nosotros, el Señor ya nos ha dado una autoridad y nosotros no la ejercemos como hijos de Dios. O sea, como que en ese momento le dice a Moisés, pero ¿para qué me hablas a mí? O sea, que ya tú tienes esa autoridad para que entendamos esta autoridad con el que Elías toma esa capa y la enrolla. Él sabe que eso viene de Dios. O sea, ese poder no era de él, sino ese poder, esa autoridad venía de Dios, pero él la ejerció. Bueno, entonces, para que nosotros entendamos, cuando vemos en el tránsito, cuando vemos un fiscal en el tránsito, un fiscal de tránsito, esa persona es nombrada para ejercer una autoridad. O sea, que él está revestido de esa autoridad. No sé cómo estamos de tiempo. No, no, siga, siga. Ok, entonces, él está revestido de esa autoridad. Cuando lo nombran, no sé cómo se dice, fiscal, sí, fiscal de tránsito, cuando le dan ese cargo, dime. Sí, ese cargo, precisamente. Ajá, ese cargo. Él no, en el momento que alguien está cometiendo una infracción, no dice, ya va, ya va, ya va. Ya vengo que voy a preguntar, a ver, no sé, en el comando, en el lugar donde están sus autoridades, ya va que voy a preguntar si yo puedo hacer esto. No, él en el momento toma la decisión y él ve que se cometió una infracción y él ejerce, esa es la palabra, ejerce su autoridad. Porque está revestido de la autoridad y ha recibido la autoridad y cree en la autoridad que tiene. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender que con los labios se proclama para salvación, con el corazón se cree para justificación. Cuando yo tengo la confianza y la seguridad de que soy instrumento del Señor y que Dios quiere que yo pueda tener un pensamiento diferente. Por eso necesito tener esa mente limpia. Por eso necesito una manifestación sobrenatural que me la da un sacerdote con autoridad de liberarme del pecado. Cuando yo confieso mi pecado y que en qué quedo limpio, ¿por qué? Porque tengo, recibí de la autoridad la liberación por boca de ese sacerdote que me hace a mí libre y que yo recibo esa autoridad, esa confianza de que soy libre del pasado para vivir el presente. Hoy es el día, hoy es el día, por eso yo voy a vivir el presente con una confianza y seguridad de lo que el Señor puede hacer a través mío. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa en mí. Soy trinitario, tengo una manifestación sobrenatural que la estoy ejerciendo con la confianza y la seguridad de tener aptitud de ciudadanos del cielo. Ya, ya pasé a andarme por las calles de oro, mar de cristal. Eso es lo cuando se tiene la seguridad de la salvación. Exactamente, exactamente. Entonces, si recibimos esa autoridad que necesitamos, ejercerla. Entonces, Elías en ese momento miró para los lados, preguntó, ¿será que puedo hacer esto? No, él en ese momento enrolló su capa, tocó el río y el río se abrió. Ahora, vamos a continuar leyendo, que está muy interesante, un poquito más adelante, donde dice, cuando fue llevado entonces al cielo de una forma sobrenatural, extraordinaria, una manifestación de Dios extraordinaria. Ahora, dice, Eliseo sucede a Elías, o sea que Eliseo, siendo, vamos a decir así, el discípulo de Elías, él es el que iba a sucederlo. Entonces, ¿qué le dijo en el versículo anterior? Dice, este, ¿qué quieres? Dime, ¿qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado? ¿Y qué pidió él? Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. O sea, él quería lo mismo que tenía Elías, pero doble. ¿Qué versículo? No es solamente, en el versículo 8, en el versículo 9, en cuanto cruzaron, dijo a Eliseo, dime qué quieres, en el versículo 9, en cuanto cruzaron, dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Quiero, Eliseo respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. Y la respuesta. Una doble unción. Exactamente, una doble unción, sí señor. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido, de lo contrario, no se te concederá. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que tenemos que estar listos, previstos, ¿cómo se llama? Despiertos. Atentos. Atentos. Elías, mientras Elías iba caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego, unos caballos, con caballos también de fuego, que los separó y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, padre mío, padre mío, que ha sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces, entonces Eliseo tomó su ropa, la rasgó en dos, luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Acto seguido, golpeó el agua con la capa y exclamó, ¿dónde está el señor, el dios de Elías? Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo una y a otro lado y Eliseo volvió a cruzar el río y Eliseo volvió a cruzar el río y Eliseo volvió a cruzar el río. Exactamente. Miremos lo que lo que pasó. Ya vimos un milagro con Elías, que golpeó el agua y el río se dividió en dos y él pasa y pasaron caminando entre los secos. Sí, un milagro. Otro milagro es llevado de una manera sobrenatural. Sí, es llevado de una manera sobrenatural, es llevado al cielo. Entonces, Eliseo tomó esa autoridad y se lo creyó, lo que estamos diciendo, revestidos de la gracia de Dios, llenos de su presencia. Podríamos llamar este, no sé si podríamos llamar este programa, revestidos de la gracia de Dios y llenos de su presencia. ¿Qué hizo Eliseo? Tomó esa autoridad, se lo creyó. Lo que nosotros necesitamos creernos y nosotros, a través del bautismo, nosotros somos, el Señor nos hace sacerdotes, profetas y reyes, revestidos de la presencia de Dios, revestidos de la gracia de Dios, revestidos de la autoridad de Dios. ¿Es así? Sí, señora, sí, señora. ¿Qué hizo Eliseo? Bueno, entonces, Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos, luego recogió la capa que se le había caído a Elías, tomó esa autoridad y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Acto seguido, golpeó el agua con la capa, perdón, y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a uno y otro lado, y Eliseo volvió a cruzar el río. Recordemos la palabra del Señor cuando nos dice, en los evangelios, nuestro Señor Jesús, Él nos dice, ustedes harán cosas mayores de las que yo he hecho. Hay un texto que habla así, ¿verdad? No lo tengo aquí en la mano, pero habla algo así, ¿verdad? Ustedes aún harán cosas mayores, eso para que lo tengamos presente. Mire, los papás que me están escuchando, mamá, abuelita, abuelo, usted tiene autoridad para tocar a su hijo y bendecirlo, porque de su boca salen palabras que van a bendecir la unción del Espíritu Santo en usted. ¿Para qué? Para que usted bendiga y para que sus ojos puedan contemplar la gloria de Dios en su hijo, en su hija, en ese sobrino, en esa persona que, en ese nieto, esa nieta. Usted tiene que ser instrumento de Dios para la gloria de Dios, para la extensión del reino de Dios, para no quejarse, quedarse quejando, sino que usted pueda ser el canal de bendición para la generación que viene. Porque acuérdese que vienen con muchas capacidades que tienen los jóvenes ahora, pero que esas capacidades van a ser conducidas con la bendición tuya que toca a su hijo y lo bendice. Lo bendice, le mira los ojos, las ventanas del alma son los ojos y le bendice. Y usted puede contemplar desde ya la gloria de Dios en su familia. Por eso, como ungido de Dios, tienes que prepararse para ver cosas extraordinarias, porque ya de su boca no van a salir palabras vulgares, porque ya corrigió todo eso. Confesó su pecado, salió del pasado para vivir un presente. Hoy es el día. El Padre Nuestro no dice mañana, sino dice danos hoy el pan de cada día. Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para seguirnos deleitando de lo que el Señor quiere hacer con todos los papás, abuelos, tíos, seres queridos, padrinos, todas esas personas que están en este momento que pueden bendecir. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estamos muy contentos. Somos llenos de su presencia. Somos llenos de su presencia. Tenemos que tener la confianza y la seguridad para bendecir mi familia, mis seres queridos, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, la persona que necesita a ese hermano de la fe, que necesita que uno le dé confianza. ¿Por qué? Porque lo que hay en mi corazón es una abundancia. La abundancia, el corazón, de la abundancia el corazón habla la boca. Por eso nada de miedos, temores. Entonces, usted va a ver la gloria de Dios. Usted está viendo la gloria de Dios. ¿Por cómo necesitamos nosotros ver la gloria de Dios? Yo necesito ver la gloria de Dios cuando yo doy la bendición. Toco a la persona que necesito bendecir. ¿Por qué? Porque en mí está, el Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. ¿Cómo voy a ser yo para que el pensamiento mío no sea vulgar? Tengo que proclamar con mis labios. Me cubro con la sangre de Cristo Jesús. Cubro mi mente con la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que yo pueda liberarme de situaciones feas y pueda yo ser instrumento de bendición. Escuchó Scarlett y Sidra. Sí, señor. Sí, señor. Hoy estamos hablando de eso precisamente. Revestidos de la gracia de Dios y llenos de su presencia. Reconociendo quiénes somos en Dios. Quiénes somos. Nosotros somos hechos hijos por el Hijo. Hijos en el Hijo. ¿Sí? Entonces, recibimos esa autoridad, esa presencia, esa gracia de Dios. Que nosotros necesitamos ejercerla. Porque muchas veces tenemos situaciones donde nosotros tenemos que tener la confianza y la autoridad de declarar. Cuando estabas diciendo declarar bendiciones para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos. Cuando nosotros estamos respaldados y sabemos quiénes somos, nosotros lo hacemos con autoridad. Y somos portadores de bendiciones para los nuestros. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, estamos dando esa declaración. Cuando le hablamos a una persona que se nos acerca y nos está contando de un proyecto, de un negocio, de algo que va a hacer. Nosotros tenemos que ser portadores de buenas noticias, de bendiciones. Que el Señor te bendiga, que ese negocio prospere, que todo te salga bien. Pero eso lo hacemos con la autoridad que viene de Dios porque estamos revestidos de esa gracia, de esa presencia. Cuando nosotros oramos con la confianza de que el Señor va a actuar en nuestras vidas. Lo mejor, la voluntad perfecta, como tú decías, ¿cómo es la voluntad de Dios? Perfecta, agradable, esa palabra que dice siempre, Padre, que es muy bonita, que dice la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que el Señor quiere para nosotros, buenos planes, buenos proyectos, es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Pero tenemos que saber quiénes somos, revestirnos de esa gracia y esa manifestación de Dios. Y Dios hará en nosotros cosas mayores. Por eso tengo que proclamar, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿A quiénes? A los pobres. A los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad. Dar vista a los ciegos. Porque yo voy a plantearle una óptica nueva. Cuando yo tengo en mi corazón y de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, una óptica nueva, una dimensión de la que para los demás es desconocida. Pero que yo la estoy viviendo cuando he visto la gloria de Dios. Yo estoy muy feliz de ver la bendición de Dios en mis hijos. De haber visto en ustedes dos, Scarlett y Víctor, que me están escuchando. Oye, Dios mío, Señor Jesús, ver la gloria de Dios en su salud. ¿Por qué no voy a estar yo contento de saber que he visto la gloria de Dios? He visto la gloria de Dios. Ese momento tan especial que Isidra salió al balcón y proclamó esa protección para Víctor. Señor Jesús, un grito ahí, a todo pulmón, en el balcón de su casa, en la calle 15. Ah, ay Dios mío, a todo pulmón. No te lo lleves todavía. Esa es hablar con autoridad en ese momento. Jesús, pero invocó el nombre de Jesús y dijo, Señor Jesús, lo llamó Señor, no lo llamó Chuchito, como acostumbran a hacer ahora. Cuidado con esa expresión. Tienes que llamarlo Señor, Señor Jesús. Y la exclamación de Isidra fue en ese momento. Señor Jesús, no te lo lleves todavía. Uy, Dios mío, Señor, hemos visto la gloria de Dios en tu esposo. Hemos visto la gloria de Dios en ti, Scarlett Isidra. Amén. Entonces, ¿por qué nosotros no poder, de la abundancia, de la boca, del corazón, habla la boca? Y lo que habla precisamente. Del corazón, habla la boca. ¿Cómo? De la abundancia del corazón. Así es, que así es, así es. Del corazón, habla la boca. Exactamente, porque sabemos quiénes somos delante del Señor y tomamos autoridad en un momento de dificultad. Entonces, así como dicen en la Eucaristía, nosotros escuchamos cuando dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos que tomar esa palabra y hacer la vida en nosotros, porque eso es palabra de Dios. Cuando nosotros decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, yo tomo esa palabra y tomo esa autoridad que el Señor me ha dado y empiezo a declarar para mi vida la obra del Señor, lo que Él quiere para mi vida. Y el Señor ciertamente va a actuar, pero lo estamos haciendo con esa fe, con esa confianza de que el Señor tiene lo mejor para cada uno de nosotros, que Él tiene un plan agradable y perfecto para cada uno de nuestras vidas y tiene un propósito en nuestras vidas, que Él es el que tiene el plan y el control está en sus manos. Él es el que sabe, pero nosotros con esa confianza y ese saber que Él nos reviste de esa presencia de Dios y nos da esa autoridad para que nosotros la podamos ejercer y hacer cosas mayores, como decíamos en la palabra. El Señor dijo, ustedes harán cosas aún mayores. Entonces, aún mayores, entonces revestidos de esa gracia, de esa manifestación, que a través del Espíritu Santo. Y fíjate que cuando estábamos comenzando decíamos, ese profeta Elías tuvo que ser muy importante cuando en la transfiguración del Señor que lo mencionamos, Jesús estaba, ¿estaba junto a quiénes? Junto a Moisés, estaba el profeta Elías y estaba el Señor Jesús en el momento de la transfiguración. Por algo sería, o sea, eran importantes en ese momento. Ah, eso nos muestra que la vida es eterna, porque estaba ahí, estaba ahí. Después de tanto tiempo, mire cómo aparece precisamente en el Nuevo Testamento. Dios mío, cuántos años, 700 años después de Isaías que habló de esa manifestación. Dios mío, Señor Jesús, ¿por qué nosotros no podemos creer en la bendición de generación en generación para que mis hijos sean bendecidos, para que mis nietos sean bendecidos, prosperados, guardados del mal? Porque yo voy a proclamar esa bendición de generación en generación y voy a recibir el respaldo del Dios poderoso, del eterno presente. Bueno, se despide del Señor, despidas del Señor, mi amor, linda, preciosa. Bueno, nos despedimos, llegó el momento de despedirnos. Ah, se acabó el programa. Bueno, pues qué más nos queda despedirnos. Queremos darle las gracias al Señor porque nos permitió hoy tener un momento de compartir su palabra, comprender lo que el Señor tenía preparado para cada uno de nosotros. Le damos las gracias también y muchas bendiciones abundantes para Radio Natividad, para todos los que hacen equipo en Radio Natividad. Que el Señor bendiga a toda la familia de Radio Natividad. Bueno, bendito sea Dios, Dios te bendiga, mi amor. Un abrazo así grandotote y nos vamos, de verdad, con la alegría de saber que el Señor ha hecho cosas grandes. Bueno, despedirme no quisiera, pero no encuentro manera. De verdad que nos place mucho saber que vienen gente muy buena y muy chévere que vienen en este momento. Y nos gozamos porque escuchar a Radio Natividad es un placer. Bendito sea Dios por este momento. Hemos estado bajo la bendición del Dios Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora está Ali e Isidra. Isidra en el cielo, sí, señor, porque nos hace marcar pauta con todo lo que el Señor nos enseñó a través de ella y la alegría de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes en la generación siguiente. La otra Isidra, 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 allá en Brasil, do Brasil. Bueno, nos vemos entonces y el que mucho se despide, pocas ganas tiene Isidra. Ajá.